Yo soy el anónimo pa' trabajar, tal vez en Vallarta le saco un champán o unas heladas allá en Culiacán Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Aquí vamos rumbo a La Paz Vamos a cumplir con compromiso de trabajo por ahí en Cabo, en Los Cabos ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Vamos a cruzar el Cabo, pero vamos a La Paz primero Vamos a La Paz hoy va, mañana es a cruzar el Cabo Por ahí está mi compa Miguel Montoya, ahí se mira el sombrerío Bueno, pues iniciamos este vlog, pero es como voy a sufrir ese de aquí en torneado para la historia Pedro Rojas era un hombre que no le importaba Pedro Rojas era un hombre que no le importaba el mundo Pedro Rojas era un hombre que no le importaba el mundo Y entraba la veintisiete para pagar sus abusos many al servicio Pedro Rojas era un hombre que no le importaba el руки que no le importaba eledly Cruzando cerros y arroyos he venido para verte palabra de honor que sí Traigo mi ropa mojada, porque hoy estuvo lloviendo ¿Qué mal puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar Dirían lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso, sería bien correspondido Por mis caricias de amor Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa Que has nacido para mí Y acerca tu pecho al mío Abrázame que hace frío Y así seré más feliz Ay, hombre Oigan, allá me despido Mañana a la misma hora Nos volveremos a ver Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa La dueña de mi querer Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa Que has nacido para mí Y acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Ya no se escuchan guitarras Por los trecol de la sierra Por donde andaba el mochón La gente aquí lo recuerda Están pidiéndole a Dios Que salga y que pronto vuelva A como no se hace falta El de la barba cerrada Dice la gente en la sierra Al llegar la temporada Cuando estaba aquí el mochomo El dolor nos acarreaba Que triste ser ver a Palma Y el rancho del Vallecito Donde al pueblo se paseaba Que recuerdo tan bonito Más allá por el potrero Donde tenía tu amorcito El potrero Dice el mochomo En la cárcel Hay en Denver Colorado Al juez que le preguntaba Con quién había trabajado Yo nunca pongo a mi gente Pa' que le quede más claro Adiós hermano de mi alma Te me fuiste por delante Tu apoderán Con tu blanca Y también el ayudante Diste la vida por mí Un traidor en buscarte Llegando Más leconeando Parque esto es el hueco Esto es lo hueco Es que hubo el agua azul Y mira el agua Es huele a fregadas De verdad es bañarse Pero no Son muy Son muy gato Jajaja De hueco Hay locales Bastardanes Unos pedacitos no que los pego Aquí el que otro Aquí andamos por Maricón de la Paz Dando una vueltita antes de irnos Por ahí a San José del Cabo Trabajar La verdad que está muy bonito por acá En todos los lugares Aquí finalice este video Por acá de nuestra visita A la Baja Sur Y vayan de que manera Miren de que manera lo finalizamos No olviden suscribirse A ver el canal Darle like y estar pendiente de los videos Gracias por ahí por toda la gente Que se ha suscrito Y que haya estado al 100 Aprendiendo el canal Y chau Venimos solo Leves esperando que estén bien Por acá quiero mandar algunos saludos Voy a empezar por ahí con Antonio Rivera Hasta Texas Estados Unidos Viejón Un saludazo por usted Muchas gracias por comentar los videos También saludazos para Luis Montes Ánimo viejón Saludos Por ahí para Francisco Ballesteros Se va el saludazo Claro que sí Y también para Rafael Avilés Un gran saludo Y un abrazo viejo Ánimo Muchas gracias Y cambiando un poquito de tema Que les parece Esta gorra Es por acá Grupo Nuevo Ascenso Es una gorrita muy bonita De calidad Ahí próximamente Vamos a tener A la venta Por ahí en las redes De Grupo Nuevo Ascenso Y también en mis redes Vamos a estar informando Como va a estar el show Y queremos rifar Algunas gorritas También para Para hacer dinámica Y ahí les vamos a comentar Así que Siguen las páginas Por acá De Grupo Nuevo Ascenso Y también en su servidor Instagram Y Facebook Como ya dicen Gómez A la orden plebes Un abrazo a todos Muchas gracias Por seguir el canal Suscríbanse Y un saludito Yo soy el anónimo Pa' trabajar Tal vez en Vallarta Les da un champán O unas heladas Allá en Culiacán